le va a pegar mesa, vino del centro, segundo palo la para coronel, no le pudo pegar la pelota dentro del área, tiró para Belli, le pegó el ceballo, no pasa de peligro le quedó para Matías Noble, levanta el centro, segundo palo, atención ahí está de media vuelta, remate de go, mano, 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 penal, 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 penal penal, 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 penal penal para gimnasio, la pelota pegó en la mano del número 4, ceballos La paró Gou en el área Definió con zurda Pegó en un brazo Truco no dudó nunca Penal para Gimnasia Que busca el primero de la noche Antes que nos diga Marcos Qué pasó, para mí no fue Le pegan la mano, sí Intención para mí no hay No tiene chance el jugador de Goal Club De sacar la mano Lo que sí también quiero marcar Es que Gou tiene el arco Sí o sí prendido en la cabeza Porque giró y le pegó el arco No dudó Y de zurda Insisto, a mí me quedan dudas Para mí no fue Marcos Sin ver la repetición hasta el momento No, ahí justamente la pasan No, se termina dando vuelta El jugador con la mano pegada En el cuerpo No, no, mira Dudo si le pegó en el brazo Ahí pasa una repetición Que se ve mucho mejor Termina impactando en el codo Pero sin ninguna intención Porque se da vuelta el jugador Bueno, penal para Gimnasia Qué momento de tensión En el estadio del Bosque 14 minutos con 40 segundos Le va a pegar el que regresó El capitán El Bochi Le va a pegar Lucas Lich La gente Detrás del arco De Rodrigo Rey Está expectante A ver, Bochi Que usted sabe Y la tiene clara En esto de patear penales Le va a pegar el Bochi Gimnasia Era claramente superior a Goloy Cruz Ahora tiene un penal Tan 15 minutos del primer tiempo Tomó 5 pasos de carrera Ahora se dan 4 Y va el Bochi 3, 2, 1 El Bochi llegó Tiró Gol 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 De gimnasia, de gimnasia, de gimnasia Apareció el capitán Apareció Lucas Martín Lich Para abrir la cara interna del botín zurdo Y para acomodarlo en el palo derecho de Rodrigo Rey Para que lo empiece a ganar Gimnasia Gimnasia 1 Todo el crucero El Bochi de penal lo hizo 2, 2, 1 Radio Y lo primero que quiero marcar Es de lo La importancia que tiene No solamente por el resultado Porque el gimnasia pasa a ganar 1 a 0 Está claro La importancia que tiene para Lich Este gol Porque viene de una lesión Porque él pidió jugar Y obviamente esto Te da confianza Después si el físico no te acompaña Eso no lo podés compensar Pero desde lo anímico Es importante Y la definición magistral Porque espera hasta último momento A ver qué hace el arquero Uno podrá decir La pelota fue un lado Y el arquero fue otra No, también hay mérito De que patea Que espera hasta último momento Para ver a dónde coloca Gimnasia le gano 1 a 0 Por merecimiento, sí Me parece que con ayuda de truco Tiro libre que va a ser mesa Todos apuntando a la cabeza Del gigante Razik También está esperando Noble También está Bou Centro con Roja Segundo palo Razik La paró con el pecho Bou Está el segundo tiro ¡Gol! 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 De gimnasio, de gimnasio, de gimnasio La pantera Walter Bou Para definir Tras un gran pase Con el pecho De Federico Razik El centro de mesa Vino a la media luna Saltó Federico Razik Con ese cuerpo gigantesco Que tiene el número 9 Con el pecho Habilitó a Walter Bou Que no duda nunca Con pierna derecha El primer palo De Rodrigo Rey Para buscar revancha Del gol malogrado Hace minutos Ahora Walter Bou Amplía la ventaja Para un gimnasio Que juega bien Ahora el Lobo gana Pero por más amplio margen Gimnasia 2 Godoy Cruz Antonio Tomba de Mendoza Se queda con cero 2-2-1 Radio Un gran gol Porque la asistencia De Razik Lo hace y lo termina Haciendo un lindo gol Buen centro de Razik Con el pecho para Bo Que no dudó Como venía de aire Le pegó fuerte Te digo que yo pensaba en él ¿Cómo se saca? A Razik que está jugando tan bien Y a Bo Que sigue haciendo goles Hoy a Silva No le sale nada La pelota larga Ahora jugada por Oreja La saca del fondo Se va Se viene Silva Ahora Con cabeza levantada Arranca el 32 Le quiere pegarlo Deja venir Le va a pegar Le va a pegar Se acomodó Descargó ahora Para Paul Fernández Vino al centro Descuento Beto Boloña Rebote Gol Gol De Godoy Cruz Lo hizo Fernando Suki Fernando Suki De arremetida Después de una gran jugada De Facundo Silva Abrió a la derecha Para Paul Fernández Tiró el centro El remate de Correa Lo pudo contener A media Dando rebote Boloña Para que Fernando Suki En el minuto 44 Diga Que ahora descuenta Godoy Cruz Te lo dije Había que pensarlo No había que buscar El tercero Había que aguantar La ventaja Ahora es mínima La diferencia Y a la gimnasia 2 a 1 2-2-1 Radio Y lo que pasó En esta jugada Ni más ni menos ¿Sabes por dónde se explica? Porque Renaud estaba acá A la derecha Y dejó del centro Lo que él está acostumbrado Y donde venía ganando siempre Perdió la pelota La hizo bien Silva Lo esperó A Becacis Lo marcó mal gimnasia Gimnasia cada vez Que lo atacaron por las bandas Pocas veces Pero las veces que lo atacaron Antes de ir a la pelota Se repliega Y después hubo un error Del arquero Boloña Que dejó un rebote ahí Cortito para Suki Que lo pudo aprovechar De manera ampulosa El paro los quiere sacar Y el equipo parece no poder Primero conseguir La pelota para jugar Y después salir La tiene Paul Fernández La juega ahora para Fernando Godoy Va a cruzar la mitad de la cancha Godoy crudo a través de A Becacis Pelota que viene buscando Para A Becacis Sale a marcarlo El Bochilid La tiene A Becacis Quiere desbordar La juega atrás Buscando ahora para Suki Suki va a levantar el centro Juega la pareja con A Becacis Raza final Va a desbordarlo al Bochilid Gana A Becacis Que peligro Centro para Sobí Está el gol Está el gol Está el gol Está el gol 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 De Godoy Cruz Lo hizo Jaime A Sobi De cabeza Estaba cantado Que se lo iban a empatar A gimnasia Estaba cantado Que el equipo Estaba dormido Los desbordaban Por todos lados Vino el centro De la derecha Del jugador A Becacis Medido Desborde Gran centro pasado Para que el marocho Jaime A Sobi Empate el partido En La Plata Lo dijimos Hasta el hartazgo El puntero Del campeonato Empezó a mostrar Sus condiciones Y ahora consigue Un justo empate Dos para Gimnasia Dos para Godoy Cruz Antonio Toma de Mendoza Dos, dos, uno Radio Y la justicia Que marca Sergio En el relato La encuentra En este segundo tiempo Porque Después de lo que vimos En el primer tiempo Parece imposible Pensar que esté pasando esto ¿Por qué llega el gol? Porque Gimnasia Como decía Sergio Retrocede mal Lo esperó ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo Lo iba a esperar? Pero además Si algo le necesitaba O en realidad no Porque a Jovi Ya ha demostrado Lo delantero que es Es que le den Tantas facilidades Gran jugada de Abecacis Primero gran jugada De Godoy Cruz Que la trajo De izquierda a derecha 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 De izquierda a derecha